Música 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 Fijé por la ventana y adiviné lo que vi, eran treinta de la rega que ya venían por mí, tomaban por diez toneladas que ya chacaban a mí. Me llevaban prisioneros de hoy a noche, ni a dudas cuando me cierran, de los millónes de planear mi boga, armando a diez, el muero y un compañero de fe. Con dinero va en el perro, y con gornamos a varios, vencimos un celular, tomando como un descargo, en mis dolaríos, en mi de mí, la clave para jugar. El compañero de fe da cuerpo contactual, que viviente mi madre y mi señora, me entregarían el billete, no restaba sobre ruedas, no lograr, pues si me suele. El compañero de fe da, Víctor, tenía su mujer, que no traía transtornado, por su malo proceder, no quería que saliera, y el plato se echó a perder. Mi madre me quedó en líneos, en cuatro estaba, decididos en rubro de tu policía, y el bebé tenía un pedido, por todo andar a la ley, mi madre quedó en servicio. Por culpa de esta mujer, que trazo a tu pareja, en una zona frustrada, que me encuentro en líneos, mi madre no se entendió, que se encuentra en líneos, besos de guerra.